Hasta el 28 de octubre se encuentra la amnistía tributaria para los deudores morosos de los impuestos de predial e industria y comercio. Esta amnistía consiste en un descuento del 40% en los intereses y en las sanciones por mora de dichos impuestos. Hoy queremos invitar a todos los contribuyentes a que se acerquen antes del 28 de octubre a la Secretaría de Hacienda para acogerse a los descuentos que tenemos en el momento para quienes deben impuesto predial e industria y comercio desde los años anteriores al 2014. El descuento es del 40% sobre los intereses o las sanciones que se generaron del 2014 hacia atrás. El 2015 y 2016 se pagaría completo. Para este caso no aplicaría hacer acuerdo de pago dado que solo tenemos hasta el 28 de octubre para que se cancelen las deudas completas. Los horarios de atención en la Tesorería Municipal para el pago de estos impuestos son lunes, martes, jueves y viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde y los días miércoles y sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde.